¿Ser usted su emacumen va a perder a ciencia? Es una pregunta muy importante. La ciencia, la mujer, no ha tenido, como en otras cosas, pero en ciencia especialmente, no ha tenido el lugar que le correspondía. Fijaros que solo hay cuatro mujeres, que han sido premios, ahora cinco, porque este año ha sido otra, que han sido premios nobles de química. Solo dos mujeres habían sido premios nobles de física. Este año una canadiense, Donna Strickland, es premio Nobel, con lo cual solo tres en la historia han sido premios nobles de física. Las dos otras en física son Marie Curie y María Meyer. No es extraño que esto haya ocurrido, porque la Royal Society, la Gran Academia de Ciencias de Inglaterra, se crea hacia 1600 y pico. Y hasta el año 1970 o así, no entra una mujer, la Academia de Newton. La Academia francesa, que se crea unos años después, en el siglo XVII, 1600 y pico, no admite una mujer hasta el año 1979, cuando tenían a Madame Curie dos veces premio Nobel en París y no le aceptaron como miembro de la Academia. Aquello que los de Iparral le dicen, Entonces, no es extraño que haya ocurrido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que se pierde la mitad de talento. Al menos. Y en mi opinión, yo estoy influenciado porque siendo educado machistamente, con mi educación es la tradicional, pues mi madre era andereño, mi mujer es médico y tengo dos hijas. Entonces, mi opción, soy militante. Y además creo que es especialmente importante que esto se cuide y que no se cuidará si no hay una discriminación positiva. No se arreglará. Porque ahora la gente dice, No, pero hay que elegir a la mujer por sus méritos. Claro, por supuesto, los méritos son condiciones necesarias y no hay que poner las hormonas por delante de las neuronas. Pero sí que hay que crear las condiciones para que todo tipo de hormonas desarrollen a tope sus neuronas. Y en la ciencia es, en mi opinión, ahora especialmente importante. Porque la ciencia del futuro va a ser cada vez más colaborativa. Y mi experiencia es que las mujeres, en general, hay de todo. Hay mujeres que tienen rasgos que se atribuyen a los hombres. Hombres que tienen rasgos, por supuesto, y caracteres. Pero globalmente mi experiencia es que la mujer colabora mejor. Y para la ciencia del futuro va a ser bueno. O sea que soy militante en esto. Militante teórico, pero militante. Rosalind Franklin, mientras pensáis la otra pregunta. En el libro hay un libro precioso sobre el descubrimiento del ADN que se llama La doble hélice, que os recomiendo que leáis. Pero ahí el tratamiento que hace Watson, que todavía vive, de Rosalind Franklin es deplorable. Y el gran premio Nobel inglés Peter Medawar dice que Watson, en su libro, no demuestra la misma talla humana y moral que como la inteligencia que demostró en su descubrimiento por su tratamiento a Rosalind Franklin. Gracias. Gracias.